Atentos a este fragmento de una canción que se viralizó en Brasil. Aime es la cantante que aparece en este vídeo. Se trataba de un show de talentos en Brasil y de repente apareció esta joven que se denomina evangélica y presentó una canción que empezó a ser reproducida en masa en todas las plataformas de contenido evangélico de Brasil. Pastores, algunos youtubers, personas creyentes, tanto católicos como protestantes, incluso no creyentes, empezaron a compartir y reproducir esa canción hasta el punto que llegó a los millones de reproducciones en pocos momentos. En un breve tiempo esa canción había llegado a muchísimos lugares y las opiniones eran muy diversas. Habían desde los pastores que decían que fue un instrumento de Satanás queriendo acusar a la iglesia hasta los pastores que decían que era una voz venida de manera profética para lanzar una advertencia a la iglesia del Señor. Lo que vamos a hacer en este vídeo de una manera muy rápida es comentar las frases que menciona en esta canción la cantante Aime y analizar si tiene parte de verdad lo que dice. Lo primero que está mencionando es el hecho de que hacemos campañas y actividades para nosotros mismos. Habla de una iglesia que se dedica a hacer conferencias, campañas, actividades pensando en sí misma, pensando en nosotros mismos. Habla de cierta forma de un creyente egoísta. Y la verdad es que no podemos quitarle un poco de razón a lo que menciona esta joven. Aunque no nos guste como suena y no conozcamos sus verdaderas intenciones, aunque no sepamos si lo hace con amor para intentar despertar a las personas o lo hace con rabia por la iglesia, sabemos que es cierto que muchas personas han utilizado esta canción para hacer daño a la iglesia, para lastimarla. Recuerden que estamos en un tiempo donde hay un grupo de evangélicos y creyentes que no soportan la iglesia, no congregan, no andan con creyentes, pero eso es algo muy cuestionable. Sin embargo, puede ser que la intención sea buena y a veces nosotros tenemos que corregir para que alguien abra los ojos. Recordemos que Dios al que ama disciplina, el padre que ama a su hijo lo disciplina y por lo tanto la iglesia a veces debe escuchar una voz que la corrige, que le llama la atención para abrir los ojos. ¿Hacemos realmente campañas y actividades para nosotros mismos? Hay que ser un poco delicado a la hora de comentar esto. Hay una parte cierta, ¿no? Hay una parte cierta. Es común ir a las iglesias hoy y escuchar a personas que empiezan el culto y dicen ¿Quién vino a buscar su bendición? ¿Quién vino a buscar su milagro? ¿Quién vino a buscar su victoria? Y realmente hemos provocado en muchos lugares un evangelio consumista donde las personas van a buscar algo para ellos. Es más, hay personas que no congregan, que no tienen compromiso con ninguna iglesia, pero van visitando iglesias cada vez que tienen un problema para ser atendidas. Personas que llegan a la iglesia, atiéndeme que tengo un problema con mi marido, con mi matrimonio, con mis hijos. Y luego no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia. Solo usan la iglesia a modo terapéutico, a modo de ayuda, como aquellas personas que solo van a la iglesia si les dan algo de comida, de ropa o un dinero que necesiten. Y solo quieren sacar y sacar y sacar de la iglesia. Por otro lado, es verdad que hay muchos lugares donde cuando vemos anuncios de campaña, es siete días de campaña por siete años de victoria, doce días de campaña por doce meses de victoria, seis días de campaña buscando tu milagro, cuatro días de campaña buscando tu éxito, tres días de campaña buscando tu victoria. Y realmente no le falta razón a la muchacha cuando dice que la iglesia, y quizá lo malo es generalizar, solemos generalizar, pero sabemos que la iglesia está formada por todo el conjunto de creyentes y todos no tienen el mismo corazón ni caminan de una misma manera. Pero sí que hay un gran número de personas que sus campañas, congresos, conferencias, incluso el ir al culto, el congregar, tiene como finalidad su éxito, su victoria, su promesa, su milagro, su bendición. Parece que se nos olvidó que nuestro Señor nos enseñó que es más bien aventurado dar que recibir. Pero parece que vivimos en una iglesia que se ha vuelto consumista. ¿Recuerdan ustedes cómo en ocasiones nuestras oraciones no son ni siquiera atendidas? ¿Recuerdan cuando la palabra dice pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites? Entonces muchas veces el egoísmo ha llegado al corazón del hombre. La iglesia ha hecho del hombre el centro y lo ha vuelto un consumista de cultos y de campañas y de conferencias. Entiendo que lo que quiere decir la muchacha, y lo comprendo por la siguiente frase, es que deberíamos pensar más quizá en nuestra misión como iglesia. Otra de las frases que dice en la canción es acumulamos el maná para nosotros mismos. Recordemos que el tema del maná era el tema de confiar en la providencia del Señor. Nosotros sabemos que hubo un tiempo en el que el Señor enviaba cada día maná al pueblo y les decía incluso que no lo guardaran, que no guardaran más de la cuenta para el día siguiente, porque el Señor iba a mandar cada día el maná. Y aquellos que guardaban más porque quizá desconfiaban, eso se pudría, porque el Señor quería mostrarles que debían poner su confianza en Él, en su providencia y en su palabra, que Dios es fiel. Así que Dios había establecido ciertas normas en relación al maná durante ese periodo de tiempo. Pero cuando Aimé dice acumulamos el maná para nosotros mismos, yo entiendo que lo que Aimé quiere decir es que nosotros recibimos la palabra, recibimos las enseñanzas, recibimos el evangelio, pero todo para nosotros. Comemos palabra, comemos buenas predicaciones, nos alimentamos de buenos estudios bíblicos, pero ¿qué damos a los demás de esa palabra? ¿Qué compartimos con otros de eso que aprendemos? Parece que nos estamos inflando nosotros en conocimiento, en instrucción, en capacitación, pero tampoco estamos llevando fuera lo que tenemos con nosotros. La misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos de todas las naciones. Yo tengo la costumbre de decirle a los hermanos de la iglesia que cuando nosotros vamos los martes, los jueves, los domingos, cuando nos edificamos y nos instruimos, si bien es cierto que el domingo es un día de celebración, es un día donde celebramos a Cristo, donde nos reunimos para adorar congregacionalmente, perdón, hay días como martes, jueves, que tenemos estudios bíblicos, que nos alimentamos, que aprendemos, y yo siempre les digo, el fin de todo eso es equiparte, equiparte para la batalla. A mí me gusta entender que las reuniones de la iglesia son como el campo de entrenamiento del ejército de Cristo, donde ahí nos capacitamos, nos entrenamos, nos alimentamos, nos fortalecemos para salir fuera y cumplir nuestra misión, hacer discípulos de todas las naciones. Pero muchas veces nos limitamos a comer, 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 y no vamos a llevar. He aprendido algo de Dios, voy a llevarlo, he aprendido más sobre el evangelio, voy a compartirlo, he aprendido sobre cómo llegar a los incrédulos con la palabra de Dios, voy a hablar con los incrédulos, voy a compartir lo aprendido. Pero yo creo que se refiere al hecho de que solo comemos y comemos, y no llevamos de eso que Dios nos está dando para afuera, para otras personas. Otra de las cosas que menciona es que oramos por nosotros mismos. Por eso digo que no es bueno generalizar. Sí es verdad que muchas personas creyentes oran por otras personas. Es más, hay muchos creyentes que tienen un corazón de intercesión. Hay creyentes que oran constantemente por otras causas que no tienen que ver con ellos. Conozco mujeres de Dios, hombres de Dios que son hombres y mujeres de oración, que oran por pastores, que oran por misioneros, que oran por la iglesia perseguida, que oran por los necesitados, que oran por los perdidos. Así que hay muchos creyentes que no oran por sí mismos. Pero creo que se vuelve a referir al sentido de que el hombre se ha vuelto el centro. Yo me he vuelto el centro del Evangelio y que ahora mis oraciones son, Señor, mi casa, mi hijo, mi trabajo, mi salud, mi dinero, mi coche, mi futuro, mi providencia, mi bendición, mi milagro, mi esto, mi victoria, mi lucha, mi, 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 mi. Cuando el Señor Jesús también nos enseñó que es Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. Y nos enseñó claramente el orar unos por otros. Pero sí que es verdad que muchas veces las oraciones son muy egocéntricas. Es más, cuando las personas van a la iglesia, pocas veces van al pastor a decir, pastor, ore por ese hermano, hay que orar por ese hermano. Casi siempre es, pastor, ore por mí, ore por mi hijo, ore por mi madre, ore por mi hermana, ore por esto, ore por esto. Casi siempre solemos pedir oración por lo nuestro. Pocas veces estamos pensando en otras cosas. Y yo creo que se está refiriendo constantemente a lo mismo, al egoísmo. Yo creo que esa canción habla del egoísmo. Finalmente está tocando el tema del dinero. Pero yo creo que ahí está mezclado mucho ese sistema religioso, el evangelio de la prosperidad, que está centrado en obtener dinero. Y por eso dice, hay más interés en los diezmos que en los corazones. Y no podemos generalizar. No podemos hacerlo. Por ejemplo, nuestra iglesia no exige diezmos como tal. No exige 10% a las personas. Nosotros cuando hablamos, siempre hablamos de la ofrenda, que cada uno dé como propuso en su corazón, que cada uno dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cosas así. Nosotros nunca le hemos dicho a la gente, tienes que dar tanto porcentaje de tus ganancias. No es una exigencia de nuestra congregación. Así que por eso, a mí esa canción no me afecta, no me duele, no me molesta, me entristece, porque sé que es el reflejo de muchos lugares. Hay congregaciones donde el tema del dinero es el tema, es central, es no solo el domingo, martes, jueves, una campaña, todos los cultos hay que mencionar dinero. Y ya no solo diezmos, ofrendas, luego una ofrenda especial por esto, otra por esto, otra por esto, otra por esto. Es constante, es constante, es constante. Y luego un pacto, y luego una primicia. O sea, todo gira en torno a un sobre de dinero. O sea, yo no tengo nada en contra que una iglesia recaude ofrendas. Yo no tengo nada en contra de la ofrenda. Ahí está en las Escrituras. Y nosotros ya sabemos todo lo que la Biblia dice sobre eso. Pero sí que es verdad que ciertas congregaciones giran en torno al Evangelio de la Prosperidad o en torno al sistema religioso que funciona en base a el tema central del dinero. Y entiendo que eso ha hecho mucho daño a la iglesia también. El problema de esta canción, sobre todo, es que la llama el Evangelio de los Fariseos. Pero yo creo que al final no entendemos muy bien el tema de los fariseos y que a veces lo usamos de una manera despectiva, sin saber bien a lo que se refiere. Porque nosotros vemos a Jesús hablando de escribas y fariseos y hay de vosotros, hay de vosotros, sois sepulcros blanqueados. Por fuera estáis limpios, pero por dentro estáis completamente muertos. Yo entonces creo que si le ha puesto el Evangelio de los Fariseos, creo que está centrada más que en el egoísmo, en la hipocresía religiosa. En la hipocresía religiosa. Que la hay en muchos lugares, pero no podemos generalizar. Hay iglesias que piensan en el prójimo, que comparten el Evangelio, que no están centradas en el dinero, que aman las almas. Las hay y hay creyentes que oran por los demás. Por otro lado, tampoco podemos llevar esa canción al extremo y decir, ya no podemos hacer una conferencia para edificarnos. Claro que sí. Ah, ya no puedo orar por mí. Y por supuesto, la Biblia te llama a orar por ti, por tu familia, orar por las enfermedades. Claro que sí. No lo llevemos al extremo. Yo creo que es una llamada de atención para llevarnos a reflexionar. Estamos pensando en el prójimo. Nos estará volviendo la iglesia un poco egoísta. Y cosas así. Pero tampoco podemos generalizar ni llevarlo a la otra punta, como si ahora no se pudiera hacer absolutamente nada pensando en una oración por mí, por mi familia, por mi mamá, por mi trabajo. Pero claramente creo que está apuntando a no ser nosotros el centro. Ahora, me gustaría terminar este vídeo con una petición. ¿Qué piensas tú de esa canción? Puedes buscarla entera. Esto es solo un fragmento. Si quieres, escucha la entera y escucha qué más cosas dice. La puedes encontrar. Si tú pones Aimee, Brasil, Evangelio de los fariseos, te va a salir y seguramente la puedes encontrar subtitulada al español. Pero, ¿qué opinas de lo que ella canta? ¿Es verdad? ¿Es una llamada de atención? ¿Es un ataque contra la iglesia? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Deja tu comentario y no olvides dejar un buen me gusta en este vídeo y compártelo para seguir apoyando siempre este canal. Porque, si hemos llegado donde estamos hasta el día de hoy, es número uno, por la gracia de Dios, número dos, por el apoyo de todos ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.